Te voy a enseñar en un par de mapas lo que va a ocurrir a partir del próximo día 20. Ha sido un seguimiento largo, llevamos una semana con él y lo que analizamos un poco la semana pasada sobre las ondulaciones amplificadas de la corriente en chorro o jet stream que lo que hacen es impulsar masas de aire o más cálidas o más frías desde latitudes más altas o más bajas. Obviamente cuanto más abajo nos vayamos de latitud más nos acercamos al ecuador pues la radiación solar es más constante, es mayor y por lo tanto pues tenemos mayor temperatura y si nos vamos yendo hacia latitudes más altas sobre todo en esta época del año pues la radiación solar cada vez es menor incluso tenemos pues la noche polar, la noche perpetua durante varios meses en las zonas del polo donde pues bueno zonas del ártico donde realmente pues el sol, la radiación solar prácticamente es nula y por lo tanto ahí se van pues concentrando las temperaturas más bajas que el jet stream cuando se ondula mucho se retuerce pues como si fuera una especie de cuchara vamos a decirlo así pues las engancha y las manda o permite que se estiren hacia latitudes más bajas. Eso es precisamente lo que va a suceder la próxima semana, vamos a ver aquí esta situación que tenemos actualmente este centro de bajas presiones bastante profundo en la Bretaña francesa y tenemos pues aquí el anticiclón que abraza la mayor parte del país salvo la zona norte sobre todo zonas de Galicia donde lleva lloviendo sin parar desde hace un mes y bueno pues esta situación va a ir evolucionando hacia una configuración en la que a partir de la próxima semana lo vamos a ver aquí, fijaros en este anticiclón, en esta borrasca que está aquí hemos analizado en el artículo anterior las precipitaciones y como pues algunos modelos pues dejaban algunas precipitaciones significativas cerca del archipiélago canario aquí al oeste y bueno dependiendo de cómo se mueva esta depresión lógicamente pues podría afectar más o menos al archipiélago pero de momento como vemos pues se queda bastante alejada y se va colando por aquí por encima este anticiclón muy robusto a partir del próximo lunes día 20 y quiero que veáis como los vientos giran en sentido de las agujas de reloj en los anticiclones del hemisferio norte y sobre las bajas presiones en el sentido contrario a las agujas de reloj como si fueran dos motores bien engranados canalizan estos vientos desde latitudes más altas vais a ver cómo se va moviendo, basculando estas masas de aire y cómo se inyectan desde latitudes más altas sobre nuestro país provocando un descenso importante de las temperaturas que vamos a ver sobre todo a partir del próximo lunes día 20 y ahora os voy a enseñar un mapa que lo que hace es mostrarnos pues las temperaturas a 850 hectopascales simplificándolo a unos 1500 metros de altitud aproximadamente y vemos cómo se van moviendo estas masas de aire aquí vemos esta lengua cálida que va a provocar temperaturas ahora lo veremos muy superiores a la media va a seguir porque de hecho estamos con este patrón durante esta semana y pues luego lo interesante viene a partir del próximo lunes día 20 aquí lo tenemos como cuando se empiezan a inyectar esas masas de aire de latitudes más altas como abrazan ya buena parte de nuestro país se van extendiendo incluso en dirección hacia el archipiélago canario donde alcanzan y tenemos pues una situación radicalmente opuesta a la que estamos viendo en estos momentos quiero que lo volvéis a ver masas de aire que llegan desde latitudes más bajas ahí lo veis con esta pequeña animación y posteriormente entran desde latitudes más altas es un cambio muy radical que se produce porque el jet stream se ondula hacia aquí esta ondulación y posteriormente nos quedamos bajo una ondulación que en vez de ascender desciende por aquí y lo que hace es inyectarnos estas masas de aire mucho más frías de lo habitual tenemos pues sobre Europa bueno una extensión de masas de aire mucho más frías aunque no se extienden tanto como hemos visto en las últimas fechas en algunos modelos pero las temperaturas sí que son muy frías las anomalías aquí son pues ya vemos temperaturas ahora no estamos viendo las anomalías pero estamos viendo temperaturas muy bajas en estas zonas y ahora sí os voy a enseñar las anomalías térmicas y quiero que veáis en este mapa que lo que hace es dibujarnos en colores rojos temperaturas por encima de los valores habituales aquí tienes esta escala tenemos aquí el cero y si nos vamos yendo hacia arriba son temperaturas de 20 grados por ejemplo más altas de lo habitual en este punto concreto en esas coordenadas y en esta época del año el modelo nos muestra una parte una porción de lo que es el planeta y lo que hace es decirnos en este punto concreto ¿cómo van a estar las temperaturas? pues en tanto ¿cómo han estado durante las últimas décadas? ¿cuál es la media observada en ese punto? pues X pues bueno pues si tenemos temperaturas que están 3 grados por encima pues tenemos una anomalía positiva de 3 grados temperaturas por encima estos colores rojos pues nos dibujan temperaturas como vemos muy por encima de los valores habituales y esto es debido a esa pulsación que vemos cálida desde latitudes inferiores que el jet stream impulsa de esta forma ahora quiero que veáis lo que va a suceder a partir del próximo lunes día 20 y veis como se inyectan masas de aire más frías de lo habitual sobre nuestro país que se van extendiendo poco a poco llegando incluso hasta el archipiélago canario como vemos prácticamente desde los Pirineos hasta las Islas Canarias temperaturas que registran valores como vemos aquí en la escala ya negativos es decir por debajo de lo que sería esperable en esta época del año en cada zona donde el mapa, el modelo está trabajando por lo tanto un cambio muy abrupto un comportamiento por estas ondulaciones amplificadas de la corriente en chorro jet stream que empezamos a analizar la semana pasada y esta semana entrante pues vamos a ver este cambio radical que nos va a dejar un descenso importante las temperaturas a unas zonas que ahora tienen registros muy superiores zonas del Cantábrico con temperaturas muy por encima de lo habitual y no solo en el Cantábrico sino en otras zonas de nuestro país vamos a pasar a la otra cara de este patrón a partir del próximo lunes por lo tanto si has guardado los abrigos vuelva a cogerlo a mano porque a partir del próximo lunes vamos a ver este descenso acusado de las temperaturas y veremos como evoluciona porque podríamos seguir con este patrón de vientos desde latitudes más altas sobre buena parte de Europa y veremos si alcanza también nuestro país con valores térmicos que estarán en principio por debajo de los valores habituales aquí vemos si analizamos un poquito más cómo seguiría avanzando este patrón de la próxima semana y vemos cómo llegaríamos al fin de semana con temperaturas más bajas de lo habitual que seguirían por prácticamente casi todo el país algunos matices que es muy pronto para verlos en algunas zonas pero en general como vemos temperaturas muy por debajo de los valores habituales por lo tanto la próxima semana podría comportarse de una forma radicalmente opuesta a la que tenemos en esta semana actual de hecho va a comenzar sí o sí de esta forma seguiremos la evolución de este evento atmosférico y cómo evoluciona la próxima semana y seguiremos informando un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!